Esta mañana el comisionado de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, se reunió con la Presidenta Regional Nery Saldarrega de Crol para solicitarle se ponga mayor énfasis en los procesos iniciados contra los directores de las instituciones educativas que han administrado irregularmente los dineros entregados para el mantenimiento básico preventivo de los colegios en la región. En realidad hay un número determinado que precisamente están para ser investigados, lo tiene a cargo el órgano de control institucional, se trata de denuncias que han presentado los padres de familia sobre presuntas irregularidades en la ejecución del presupuesto que han asignado para mantenimiento preventivo de escuelas en nuestro departamento y lo que se quiere precisamente es que estos casos sean esclarecidos, donde se establezca o se descarta algún tipo de responsabilidad ya sea administrativa o penal por parte del órgano de control y con ello se pueda, digamos, dar atención a las denuncias que han presentado los padres de familia contra diversos directores de escuelas. Hidalgo Reyes indicó que la anómala administración de los recursos asignados para las instituciones educativas por parte de los directores amerita sanciones aleccionadoras. Lo que ocurre precisamente es que como se trata de escuelas, de infraestructura, de construcción, requiere un criterio técnico para evaluarlas y precisamente desde el gobierno regional se están tomando algunas acciones como es la asignación de técnicos, bueno, ingenieros, para que puedan esclarecerse y evaluarse estas denuncias y con ello se pueda dar una respuesta a los ciudadanos quienes son quienes están precisamente denunciando estas irregularidades. En todo caso eso va a ser establecido, puede haber una responsabilidad administrativa, penal, administrativamente lo determinará la Comisión de Procedos Administrativos y penalmente lo determinará el Ministerio Público. Añadió que la Defensoría del Pueblo ha recibido en lo que va del año aproximadamente 4.000 quejas de ciudadanos respecto al funcionamiento y trabajo en sectores como educación, salud y gobiernos locales. Estamos recibiendo diversos casos que implican el incumplimiento de funciones que originan por una vulneración de derechos. Son diversos los casos que se presentan tanto no solo en el sector salud sino en gobiernos locales, en programas sociales, en otros temas, que precisamente no solo estamos haciendo seguimiento de algunos casos sino que son parte de quejas de los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!